Música 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 ¡Gracias! No sé que olvidarla no podré Si fue mi primer amor Fue la dueña de la ilusión Más grande de mi vida ¡Qué dolor! ¡Por ella, hoy mi vida es fuerte! ¡Ay, cuando hay alegría! Tan solo, tan solo yo Esa que me debo al cumplir A mi sueño en mi mano Hijo que el alma Entraperado, estoy tratando De vivir, de soñar Y sentir felicidad Esa que por ella fue mi vida Esa que me debo al cumplir A meter a mi pobre amor Fue mi vino con toda la fuerza En mi corazón Y me encuentro detallada Mi amor sin que te abraza A sufrir, a llorar A sentir la soledad Lo más duro, no olvidé Tu familia A sufrir, a llorar A sentir la soledad Lo más duro, no olvidé Tu familia